En una convención de Esa es mi televisión, Mordecai y Rigby ganan una firma de RGB2, pero al recibirla se dan cuenta que RGB2 les pedía verse en el baño. Estando ahí, RGB2 les pide ayuda para escapar, ya que durante toda su vida ha sido prisionero de la productora de su programa y ya está cansado de eso. Debido a eso, Mordecai y Rigby lo ayudan a escapar del estudio, pero la productora ordena su captura y ocurre una épica persecución por toda la carretera. Aunque todo es arruinado, cuando son rodeados por unos locos fans y la productora. En ese momento, el productor los amenaza y capturan a RGB2, pero Mordecai y Rigby usan la firma que obtuvieron de RGB2 para alocar a los fanáticos y así escapar con él. Finalmente, RGB2 logra cumplir su sueño de ser libre y estar en la gasolinera Montaña Espino. Aunque en ese momento, revela que es una persona dentro de un televisor, y como agradecimiento firma una postal que tenía. Agradeciendo a sus únicos amigos Mordecai y Rigby, y conmemorando su mítica frase, guarden lugar para el postre.